Vamos ahora hasta la provincia de Colón, donde docentes también cerraron totalmente los cuatro altos. Según informes, en lo que va del día de hoy, no han podido pasar por el puente vehicular ubicado en este sector porque se encuentra cerrado por los manifestantes. En la costa atlántica, las protestas y cierres por gremios docentes, también miembros del SunTracks y diferentes sectores de la comunidad, cerraron las vías desde muy temprano, aproximadamente a las 5 de la mañana, en el sector de Quebrada Ancha, en Limón, también en Cativá, frente a la policlínica Hugo Espadafora, en Villa del Caribe y en Cuatro Altos, en la provincia de Colón. La vía hacia la autopista Panamá-Colón también fue cerrada. Calle, hombre, la señora ministra tiene que entender que hay que derogar el 406. Ayer yo he escuchado a un periodista, a un comentarista decir que él no entiende por qué los docentes están en las calles, sino un problema educativo. Bueno, déjeme decirle a esta persona que la ignorancia es atrevida. Nosotros tenemos materia como ciencias sociales, ciencias naturales, religión, que de acuerdo al currículo, de acuerdo al contenido programático, nosotros lo damos como equilibrio, equilibrio ambiental del medio ambiente. Dos, importante, que lo sepa bien. En el Ministerio de Educación hay una dirección que se llama Dirección de Ambiente. ¿Por qué? Porque quisieron inventarla. No, es para cuidar el medio ambiente. Por eso es que los educadores están en las calles. Nosotros somos llamados por Constitución y por ley orgánica, defender el medio ambiente. Así es que los educadores que están allá en su casa, cómodos, venga para acá, acá tenemos lista de asistencia, acá vamos a hacer efectivo el artículo 69 de la Constitución. Venga para acá, lo estamos esperando, porque un pueblo unido jamás será vencido. ¿Cuáles son los puntos que ustedes van a cerrar aquí en la rotonda de los cuatro altos? Están preguntando a los seguidores de Colón en línea. Vamos a cerrar todos los puntos de los cuatro altos. ¿Hasta la autopista? Todos los puntos los vamos a cerrar. Aquí lo importante es mandar un mensaje alto y claro a Anito Cortizo. Él se fue de vacaciones. No tenemos. ¿Dónde está el candidato del PRD? Desapareció. Ah, de repente tiene acción en la minería. Por eso es que no lo vemos. El pueblo ya sabe por qué no hay que votar. Hay un pueblo en la calle y vamos a seguir en las calles.